Tres techumbres y un salón fueron las obras que entregó hoy la presidenta de Iztapaluca, Marisela Serrano Hernández, en tres escuelas de este municipio. Fue en la primaria Tlacaelel de la colonia 6 de junio, en donde la alcaldesa hizo entrega de la techumbre y se comprometió para construir más salones en esta institución. En el Jardín de Niños, José Martí, ubicado en esta misma colonia, la Edil inauguró un salón que permitirá ampliar la matrícula de estudiantes. Esta techumbre que se suma a todas las que hicimos en el 2013, que se suma a todas las que estamos empezando a hacer en el 2014, de las aulas que estamos haciendo, de esta escuela que se va a ver beneficiada este año con más aulas y que incluso me atrevo a decir que en este año inicia la construcción de todas las aulas que les falten para que estemos terminando el rezago de infraestructura en la escuela Tlacaelel y en el Jardín de Niños. Además, Marisela Serrano se comprometió con los asistentes a que en breve iniciará la introducción de drenaje para toda la colonia 6 de junio. Daremos una fecha tentativa, 15 días máximo, para que iniciemos la red de drenaje en toda las 6 de junio. La 6 de junio debe de cumplir con los servicios elementales y no es justo que siga viviendo sin drenaje. El Jardín de Niños Adolfo López Mateos de la Colonia Estado de México también se vio beneficiado con la construcción de la techumbre para aminorar las inclemencias del tiempo para los 103 alumnos que estudian en esa institución. Por su parte, el alumno Kevin Alejandro Rivera Reyes agradeció esta obra en nombre de sus compañeros. Por el nombre de mis maestras y de mis compañeros y de mis papás, les damos las gracias por favor de un fuerte abrazo. Gracias por su ética profesional y como ser humano. Gracias porque contamos con su apoyo hoy y siempre. Por su parte, la alcaldesa se comprometió en este Jardín de Niños a poner el material para construir la barda perimetral y que los padres de familia y profesorado se coordinen con la mano de obra. Por otro lado, en el Jardín de Niños Mexicatzin de la Colonia Citlalmina, la presidenta Serrano Hernández develó la placa conmemorativa de la construcción de la techumbre en este inmueble. Ahí mencionó que para ella es un orgullo poder trabajar por la educación y exhortó a los padres de familia que se dieron cita para que continúen trabajando en unidad y no dejarse sorprender por actores políticos que lo único que tratan de hacer es dividir a la sociedad. Lo que estamos haciendo es que dinero que llega al arca municipal, dinero que se planifica para dar obras, para dar servicios, para mostrar que la política sí puede tener un sentido humano. Es que si invertimos en la educación, que si hacemos obras como estas para que los niños tengan un crecimiento más sano, para que ellos mismos aspiren a que de manera colectiva puede haber obras y servicios, estaremos formando un hombre nuevo, estaremos formando a un joven que al rato no nos lo arranque la delincuencia. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco. Gracias.